Si alguien creyó que yo no me iba a defender, pues no me conoce. No tuvo nada que ver, hermano, Fabio Beltrones. Aquí se dice que te peleaste con él también y por eso terminaste así. Yo creo que todos andaban por ahí y sobre todo Claudia Pavlovich fue quien por instrumentos y en coordinación con el presidente de la república, de una forma grotesca se empieza a formar inclusive órganos de gobierno para poder lastimar y cumplir el objetivo de poder enterrar a sus adversarios políticos con discursos incendiarios, a terminar sin nada en las manos porque la verdad lo único que hizo fue lastimar muchas familias, muchas generaciones, a muchos niños, mujeres, hijos hermanos, abuelos. Se dedicó a destruir en vez de estar pensando en cómo construir un estado. Entonces, por supuesto que fue Peña y por supuesto que fue Claudia Pavlovich quienes usando un excesivo abuso de poder, desde haciendo atribuciones indebidas de funciones, se van en una cacería desmesurada desmesurada que nunca pudieron comprobar. Y que se creó una fiscalía anticorrupción para Perseguista incluso, el gobierno de Sonora ya que la mencionas, es decir, fue entonces una consigna presidencial todo lo que vimos porque vaya vendría, recuerda en septiembre del 2014, sí, septiembre del 2014, se publica la presa de Guillermo Padrés, por ejemplo. Sí, mira. ¿Qué pasó con la presa? ¿Tú aceptas esas acusaciones? Dentro de todo este parámetro político, porque no tiene otra connotación, un tema que se politiza con sus adversarios políticos, un tema tan politizado como el querer destruir el trabajo que mi gobierno había hecho, porque podrán decir lo que quieran, pero las obras ahí están como ningún otro gobierno, los números ahí están como ningún otro gobierno, ahí pueden checar ustedes, no son números de nosotros, con ese grado de efectividad en cuanto a la operación de ejecución de obra, ya no vamos a hablar político porque se me vino el mundo encima a raíz de todo esto. Pues obviamente, Claudia Pavlovich con vida propia, obviamente no te estoy diciendo que obedecía ciegamente al presidente, ella ya con su discurso se empeña en hacer órganos de gobierno precisamente para corretear a sus adversarios políticos. Y lo hace de una forma absurda e inconstitucional, porque al principio ella le dedicó recursos y muchos medios de comunicación en la creación de la fiscalía, que yo estoy de acuerdo que haya fiscalía, y yo estoy totalmente de acuerdo que todos los funcionarios públicos, todos, no nomás sus adversarios políticos tengan que rendir cuentas, todos lo tenemos que hacer, y lo hago con mucho gusto, y yo creo que todos lo hacemos con mucho gusto, pero no de una forma en la que se hizo dañando a tantas familias. ¿Crea la Fiscalía Anticorrupción, Claudia? Por un decreto, violando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, porque había una veda ordenada precisamente para que empezara todo el sistema anticorrupción en nuestro país. Ella no la respeta, lo hace, de una forma atribuyéndose facultades que no le correspondían, simplemente para dañar y perseguir a sus adversarios políticos. Inventando lo que sea, ¿no? Si había una observación, por más pequeña que sea, la judicializaba. Y eso te lo estoy diciendo ahorita en el tiempo, porque un fallo de un colegiado me dio la razón, y el colegiado dice que violó la ley, la gobernadora, hacer esa fiscalía de una forma inconstitucional, que se excedió en sus facultades, que no tenía ella por qué verlo hecho así. Entonces, pues todos los casos que se hicieron en esa etapa inconstitucional de la fiscalía, pues son inconstitucionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era una venganza pura, era un ánimo tanto de la federación como del Estado de corretear a tus adversarios políticos. Y no se vale eso. Por más que tengamos diferencias y nos echemos unos a los otros, y por supuesto que en campaña somos duros y nos criticamos, no se vale judicializarlo, y no se vale querer meter a la cárcel a tu oponente sin ningún motivo más que quererlo enterrar, pues, ¿no? Con un tema político, ¿no? Eso fue lo que hizo Carlos. Claudia, ¿se ensañó contigo? Es lo que me quieres decir. Se ensañó conmigo y con muchos de los funcionarios de mi gobierno, ¿no? Desmesuradamente, ¿no? Violando la ley, hablando como... Si no existiera en nuestro país la presunción de inocencia, sin ni siquiera dándole la oportunidad de que vean de qué te acuso. Simplemente voy y te levanto, te encierro y luego te digo, ¿no? O sea, hay un Estado de derecho en nuestro país. Pero ya fue, dices tú, por convicción, o el presidente fue el que le dijo, tienes que crear esta fiscalía, tienes que perseguir a Guillermo Padrés. Yo creo que ella ya con vida propia, queriéndole abonar a lo que estaba haciendo el presidente, siguiendo la misma política. Yo creo que los dos, de la misma forma, ¿eh? Los dos. Yo no te puedo decir porque nunca... Pues los vi juntos ni nada, ¿no? Yo no sé qué platicarían. Fueron más de 400 denuncias, Guillermo, las que se presentaron contra tu gobierno, según la Fiscalía Anticorrupción. 558 millones de pesos en bienes que supuestamente te decomisaron en las investigaciones. Pues mira... En el 2015, ¿no? Por lo que... No, lo único que te quiero decir es que yo estoy a favor de combatir la corrupción. Aquí en nuestro país, todos los políticos, tenemos una gran deuda con la sociedad. ¿Pero todo eso fue inventado? Entonces... Se voy. Tenemos una gran deuda con los mexicanos. Ahorita, ahorita... Es más, está saliendo una nota ahorita en los medios. Estamos en el 135 de 139 países evaluados. El 135. O sea, cinco países nomás del mundo nos ganan en corrupción. Perdón. Entonces, tenemos una gran deuda todos. Todos los gobiernos emanados de cualquier partido. Qué bueno que el presidente de la República lo está combatiendo. Me da un enorme gusto y estoy convencido de que va a avanzar mucho y eso me da mucho gusto a mí. Entonces, este... Todas las... Y a eso es donde voy a tu pregunta. Todas las acciones que tomemos en contra de la corrupción son buenas. El tema de la fiscalía anticorrupción es muy buena. Siempre y cuando no se utilice como un órgano para lastimar a tus adversarios políticos. Porque te quiero decir que de la gran mayoría de esas denuncias, pues la verdad ni una ha prosperado. ¿Por qué? Porque las hicieron con un afán político, no con un afán jurídico. ¿No? Y por eso los juzgados dicen, es inconstitucional lo que hiciste. Hasta los mismos juzgados... No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los jueces y magistrados. Que ese órgano se creó inconstitucionalmente. Luego lo corrigieron y qué bueno. Y me da mucho gusto que esté ahí. Pero de lo que investigaron, ¿qué admites tú que es cierto de lo que investigaron ellos? No, pues no conozco todas las demandas, porque no todas son mías, ¿no? Son del gobierno, del Estado, ¿no? Del que yo he representado. Yo no las conozco. Muchas de ellas ni las han dado a conocer. El mismo funcionario, si está implicado o no, no las conoce. Las caballerizas, por ejemplo, ellos denunciaban que se habían importado y exportado caballos. Más de 400 caballos, por ejemplo, era una de las denuncias, ¿no? Los mismos uniformes escolares que se crearon en empresas fantasma, por ejemplo, vinculado con la presa y riqueza. Ellos denunciaron una supuesta riqueza desmedida de parte de ti y de tus funcionarios, englobando, vaya, o haciendo un resumen. Aquí tengo otras anotaciones. De todo eso, ¿qué acepta Guillermo Padrés? Bueno, en primer lugar, quiero decirte que en todo este tiempo tan difícil que ha sido para mí y para mi familia en el tema jurídico, se me han hecho cinco acusaciones, ¿no? Cinco acusaciones. No sé en dónde engloban, por lo que te digo, yo, en mi caso, cinco acusaciones. Dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, una por delincuencia organizada, una por enriquecimiento ilícito y una por defraudación fiscal. Hemos ganado tres. El tema una de operaciones, ya lo ganamos porque no tenía ni pies ni cabeza. Puras denuncias infundadas, con el tema de dañar políticamente. Delincuencia organizada era una falacia totalmente. Por supuesto que luego, luego, pues no luego, luego, pero con el tiempo se cayó. Los mismos juzgados dijeron, no, no es así. Y se cae también enriquecimiento ilícito, que es ahí en donde, cuando revisaron, fueron y me catearon mi casa, hicieron y deshicieron y me pusieron en el mundo entero, como que yo había usado recursos de otras partes para hacer mi casa, también se ganó. ¿Por qué? Porque no tenía ni pies ni cabeza lo que me estaban acusando. Ahorita yo sigo enfrentando, me queda una de operaciones y me queda una de impuestos, como cualquier otro. Ahorita parece que es el deporte favorito del SAT. Yo veo artistas, veo futbolistas, veo empresarios, a todo el mundo demandando por delitos fiscales. Así me traen a mí. Y por supuesto que lo vamos a seguir peleando. Yo no estoy libre de nada. Yo cualquier día puedo ir a volver a la cárcel. O sea, yo no estoy libre de nada. Todavía me quedan dos. Y estoy enfrentando mi proceso, porque lo tengo que hacer y tengo que cumplir con la sociedad y tengo que cumplir con la ley. Y estoy yendo a firmar y estoy acudiendo a los juzgados hasta que yo termine de comprobar en esos dos casos de los cinco que ganamos tres la inocencia, porque estoy convencido que tenemos la razón. En días pasados la Fiscalía General de la República dijo que actualmente enfrenta dos procesos penales, uno de lavado de dinero, 2014, y el otro por defraudación fiscal, 2016. Y la Fiscalía dijo textualmente, en este momento procesal, la Fiscalía considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo Padrés por operaciones con recursos de procedencia ilícita y así lo hará en su momento. Lo dijo el pasado 18 de octubre en un boletín. Hay elementos, Guillermo, para volver a la cárcel y pagar una condena. Tú dijiste ahorita, ahorita no estoy libre del todo. No, no estoy libre del todo, porque estoy siguiendo un proceso. Yo estoy convencido que tengo la razón, pero pues tiene que ser un juez el que lo vaya a decir. Mira, yo le doy la razón al presidente de la República. Él no me ayudó, ni tengo ninguna relación con él, sinceramente, tengo que ser muy sincero. Él nunca tuvo nada que ver en que yo, en mis procesos o nada. La verdad, nada que ver. A favor ni en contra. Lo que sí te voy a decir una cosa. En cuanto cambió el gobierno de Peña y entre el gobierno del presidente López Obrador, se respiró otro aire en los juzgados y en todo el país. ¿Por qué? Porque se fue un gobierno represor. Eso sí te lo puedo decir. Yo no tengo ninguna relación, nada. En eso tiene toda la razón. La fiscalía dijo que tenía dos procesos. Sí, cierto, tengo dos procesos. Estoy seguro que los voy a ganar. Estoy seguro que los voy a ganar porque hemos ido demostrando nuestra inocencia y tenemos los elementos jurídicos para demostrar que no es cierto eso. Pero bueno, los estoy enfrentando. Eso lo van a determinar los juzgados. Y no le voy a sacar la vuelta como nunca le he sacado la vuelta a siempre enfrentar las cosas y obviamente decir lo que yo siento y pienso. Voy a defender mi forma de pensar. Yo nunca le enseñé a mis hijos a que se rehuyeran de sus problemas. Más al contrario, yo lo hice voluntariamente. ¿No temes que venga por ti de nuevo, Guillermo? Por supuesto que temo. A nadie le gusta que le quiten la libertad. Claro que lo temo, pero lo voy a enfrentar. Lo tengo que hacer. Así son las leyes. Así es nuestro país. Yo lo voy a respetar. Claro que tengo miedo. ¿Quién no va a tener miedo a perder su libertad? Yo ya sé lo que es eso. Entonces, yo estoy cumpliendo con todo mi proceso cabalmente. Lo que me marca la ley, lo estoy cumpliendo. La gente quería que yo demostrara de dónde tenía yo los bienes que yo tengo y lo he demostrado. Que es de trabajo. Que es de generaciones. Que es de esfuerzo. Ya lo he mostrado. Y lo voy a seguir demostrando. Lo voy a seguir demostrando en todas las acusaciones que se me hagan. Y por supuesto que también eso me motiva a estar el día de hoy. Si alguien creyó que yo no me iba a defender, pues no me conocen. No me conocen. Claro que me voy a defender y claro que voy a contestar. Y cuando digan mentiras, pues por supuesto que se las voy a contestar. ¿Por qué no lo hacía antes, Luis Alberto? Exacto. ¿Por qué es ahorita? Pues porque todavía, primero estaba en la cárcel, ¿no? Segundo lugar, todavía estaba la gobernadora al mando. Si todavía me podía hacer mucho daño. Si todo el daño que me había causado, imagínate. Estoy loco, pero no estoy tonto, ¿no? Entonces dije, no, esperemos a que salga. A ver ya, como exgobernadores, que me diga lo que me dijo. No, como exgobernadores los dos. Ahora ya es tiempo. Ya entró otro gobierno. Se respiran otros aires. Este ya se instaló. Ya pasaron las elecciones para que no digan que es un tema político. Y aquí estoy dando la cara. Y lo que me ha dicho miles y miles y miles de personas que me he encontrado. Diles tu verdad, pues, que no se quede nomás la verdad de ellos. Dile a otra parte de qué es lo que pasó. Y dilo que realmente es. Porque, pues, no se vale que se quede nada más una sola versión. Yo estoy dando la mía, por supuesto, y tengo todo el derecho de hacerlo, ¿no? ¿Eres culpable o inocente? Guillermo Padreza, ¿es culpable o inocente? Pues mira, son palabras muy genéricas y son palabras muy fuertes. Pero te puedo decir que en mis acusaciones soy inocente. Así te lo digo ahorita. No es cierto lo que se me acusa. Y lo voy a demostrar. Pero no nos adelantemos. Que la justicia lo diga. Para eso están las instancias judiciales. Para demostrar, poner las pruebas, poner las cosas como están y que ellos decidan. Y lo voy a pelear con toda mi alma. Porque está, por supuesto, en mi vida de por medio y mi libertad. Lo voy a hacer. Como lo deberían de hacer muchos otros políticos. Que no lo hacen, ¿no? Obviamente. Pero yo sí. Con mucho gusto lo voy a hacer. ¿Qué le dices a la gente, ya que asumes esa postura? Porque es también otras miles de gente que tiene una imagen negativa tuya. Y que se expresan ahí en la calle que se quedó una imagen de un gobernador que fue corrupto. Que incluso hasta más allá que puede lastimar que un gobernador ratero. Un sexenio de corruptos, de rateros. ¿Qué le contestas a esa gente? Bueno, como te he dicho siempre, y te lo vuelvo a repetir ahorita, ahorita lo decía. Cuando ganas una campaña y la mitad votan por ti, la mitad no votan por ti. Pues ya tienes gente que no está de acuerdo contigo. O sea, eso es normal. Yo gané por 40 mil votos. Y cuando fui gobernador, y no, bueno, cuando fui senador gané por mucho más. Entonces, siempre hay una base que no está de acuerdo contigo. La política, o eres bueno o eres malo, y depende de quién le preguntes. Tienen todo su derecho de poderlo sentir así. Como yo tengo todo mi derecho de poderle pedir que me escuche. Y si me quiere tomar en cuenta, pues que bueno. Y si no, con todo respeto, yo respeto mucho la opinión de todos los ciudadanos. Como siempre lo he hecho. Pero así es esto. Pues las decisiones de mi gobierno siempre fueron así. Este, de amores y de odios. Porque fueron decisiones rudas. Decisiones que nos llevaban a un objetivo muy claro. Yo siempre he gobernado. Las veces que me ha tocado, fue cuando fui gobernador. Bajo objetivos. Yo me pongo metas. Y los proyectos que yo me comprometí a hacer, los hice. Por más difícil que fue. Con metas muy claras. Por eso ahorita, si tú te metes a comparar los gobiernos, vas a ver que el mío tuvo los mejores indicadores en creación de empleo, en seguridad. Tuvo los mejores en inversión pública, en salud, en educación. Sobre todo, en la percepción de corrupción. Si tú te vas a analizar, vas a ver que la percepción en otros gobiernos fue mayor. Entonces, yo los respeto. No tengo ningún debate, ningún nada contra ellos. Adelante. Ellos tienen su derecho de poderlo expresar. Como también yo tengo mi derecho de poder decir lo que yo siento. Yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz. En febrero, creo, del 2015, diste a conocer tu matrimonio. Sí, el 25 de febrero revelaste que tu patrimonio correspondía a 261 millones de pesos entre ranchos, campos agrícolas, 1,200 cabezas de ganado, terrenos, casas y empresas relacionadas a la educación, distribuidora de autos, exportadoras de muebles y refacciones automotrices, deudas por 4.5 millones de dólares. Para enfrentar esos créditos, vendiste bienes por 1.4 millones de dólares, 16 empresas, institutos de educación bilingües, distribuidoras automotrices, mueblerías, productos agrícolas. Aseguraste que no tenías guardado dinero ni propiedades en el extranjero, pero reconociste que mantenías una cuentita con 22 mil dólares. ¿Es el mismo o cuál es el matrimonio Guillermo Padrés? Porque también después... ¿Te acuerdas mejor que yo? No, pues me documenté. Fue lo que hiciste a conocer tú. Son datos tuyos. La familia. Bueno, la familia, exactamente. La familia. No fui yo, fueron mis hermanos y la familia, la familia en general, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente merecía saber, pues, ¿no? Este, y te vuelvo, las comparaciones son odiosas, pero ¿quién más ha dado a conocer? O sea, ¿quién ha tenido esa apertura de dar a conocer su patrimonio personal? ¿Lo perdiste o lo mantienes o lo acrecentaste? Porque parte de la red de corrupción que se te acusó, supuestamente creaste empresas hasta Europa para hacer los uniformes escolares. ¿Creció la fortuna de Guillermo Padrés? No, o sea, si ha estado muy mermada, si yo te platicara a lo mejor y te hago hasta llorar. No, son mentiras. No, mira, el patrimonio de mis padres y de la familia está intacto. Este, hemos sido, unos negocios ya no funcionan, otros sí funcionan, este, nosotros estamos empujando y ahí, yo estoy muy metido en el rancho, pues, desde mis bisabuelos que hemos tenido ranchos, este, mi abuela por el lado materno, este, también compró un rancho, este, estoy hablando ya por los cincuentas y nosotros lo seguimos trabajando, obviamente, este, desarrollando en el tema ganadero, agrícola, seguimos trabajando. Este, y yo, pues, estuve 20 años en el servicio público, ¿no? No se olvide eso, este, yo no, yo no, yo no llegué, no más cuando fui gobernador a la política. Eh, el patrimonio de la familia se ha visto muy dañado, se ha visto mermado, pero vamos a crecer y te aseguro que vamos a salir adelante y vamos a crecer, este, con el apoyo de todos, la familia entera. Por supuesto que lo queremos hacer más grande y nuestra meta es seguir creciendo y esas son las oportunidades de los mexicanos y las vamos a aprovechar, pues, ¿no? Actualmente, ¿de qué vive Guillermo Padrés? ¿Cómo se mantiene? Ya te, ya te había comentado, ya me habías preguntado al principio, este, yo te, yo te contesté muy claro. La agricultura, la ganadería, doy ciertas asesorías en temas políticos y jurídicos, este, y esa es mi fuente de ingreso. Ahorita, eh, gracias a Dios, este, pues, tenemos eso, con qué trabajar y con qué salir adelante, ¿no? Tanto yo como mi familia. ¿A gobiernos? ¿A quién asesoras? ¿A quién asesora gobiernos? Ah, te voy a decir. ¿En la privacidad? Pero sí, ¿es gobiernos políticos? Pues, hay gente que te pide opiniones y obviamente, pues, lo hacemos de una forma muy profesional, ¿no? Eh, los costos de tu defensa fueron también muy cuestionados, Guillermo. ¿Qué contestas? Eh, porque después de dejar el gobierno, contrastaste a Antonio Lozano en los despachos más caros del país, por ejemplo, que cobra, creo, por hora, en dólares. No sé. ¿De dónde? ¿Cuánto te costó tu defensa? Mucho. Eh, fue muy, fue muy pesado ese tema, este, eh, yo tenía que acudir a una, a una, a una abogado que tuviera mucha experiencia para que pudiera tener la capacidad, de poder, eh, eh, defendernos adecuadamente, como todos tenemos derecho a hacerlo. Eh, costó mucho, este, tanto en, eh, amistad, como recursos, ¿no? Y, obviamente, pues, ahí muchos de los ahorros que, que uno, pues, va guardando a lo largo de los años, como empresario, como ganadero, como agricultor, como diputado local, como diputado federal, como senador de la república, como funcionario de, de zagarpa federal, como gobernador del estado. Pues, yo creo que, ahí se fue, se vieron muy lastimados, ¿no? Este. ¿Se puede saber cuánto te costó? Eh, no, porque es un tema, inclusive, de confidencialidad que firmas tú con los abogados, ¿no? O sea, yo estaría violando la ley. Pero quiero decirte, pues, que me alcanzó hasta donde me alcanzó, ya hace dos años, eh, creo que un poquito más de dos años, este, ya no, no, no pude yo seguir con esa defensa. Este, este, y gracias a Dios, la verdad que lo digo, este, mi hijo es abogado, Guillermo Padres es abogado, y él tiene una, un despacho con el que tiene sociedades con otros despachos, y ellos están defendiendo mi caso, excelente abogado, este, muy buenos, este, y ellos están siguiendo mi caso. Mi hijo me, me defiende ahora, ¿no? Lo contraté mientras pude, pero, como te digo, ya tengo algunos años en los que ya no cuento con, con el respaldo de ese despacho, ¿no? Pero, ¿por qué lo contrataste? ¿No, no te da un servicio él como hijo? O también, ¿al despacho de tu hijo, dices tú? O sea, contraté a Lozano durante el tiempo en el que pude. Ah, en su momento, hablando de Lozano. Exactamente, y ahora mi hijo, este, es el que lleva la defensa. Es excelente abogado, sí, es el que lleva la defensa, y él nos está defendiendo, ¿no? Gisela Peraza, ¿cuál es tu versión de Gisela Peraza? Un caso que fue muy sensible en su momento, tu sexenio, incluso trabajaba con ustedes, fue alguien muy cercano a ti, a tu familia. Cuando sale también la imagen es que se ensañaron con ella, que le sembraron droga, y por eso volvió a la cárcel. ¿Cuál es tu versión de Gisela Peraza? Nunca lo has dicho. Nunca lo he dicho, y de verdad que había muchos temas, ¿no? No, todavía hay muchos, espérate. Bueno, en primer lugar, este, quiero decirte que el tema de Gisela, pues, hay que guardar ciertas cosas, porque todavía ese tema, pues, no, todavía tiene implicaciones jurídicas, y hay que tener las reservas adecuadas para no lastimar a nadie. Este, yo quiero decirte que Gisela fue una parte muy importante de mi familia. Este, desde muy pequeña ella estuvo muy cercana a nosotros. Este, muy jovencita. Habíamos ya como parte de la familia, no como una persona que, de alguna manera, ayudaba a la familia, sino que era parte de... Y cuando, o sea, hacía como una jovencita cualquiera, pues, hasta, así como el hijo a veces llega, se lo llevó a dar una vuelta, también ella, como parte de la familia, agarraba el carro y se lo llevaba, y a veces hasta le pegaba unos golpecitos, y, pues, era parte de la familia. O sea, a ese nivel de confianza, te quiero decir. Cuando íbamos al gobierno del estado, tenía tanta confianza que se hace funcionaria pública. O sea, ella era una funcionaria pública del gobierno del estado, una directora que estaba encargada de la casa de gobierno. O sea, no era una persona, este, nada más en el área doméstica, ¿no? ¿La tenía puesto? Sí, tenía un puesto. Ella era funcionaria del gobierno del estado de Sonora. O sea, ella era directora, ella tenía un sueldo, tenía una base, o sea, tenía su trabajo, pues. O sea, no es así como todo el mundo lo maneja, pues, ¿no? Pues, se la dimos la oportunidad porque sabía yo de sus capacidades y sabía yo de lo que ella podía hacer. Y, por supuesto, por el cariño que se le tiene, ¿no? Este, ella, pues, ¿qué tan cercana era que cuando inicia todo este problema, ella andaba de viaje con la familia? Habíamos ido a, aprovechamos a un viaje familiar a Estados Unidos y ella andaba con nosotros. O sea, a ese nivel, pues. Ella era una funcionaria y directora del gobierno del estado de Sonora. Bueno, entonces, en esa perspectiva hay que decirlo muy claro. Este, se viene un problema en la casa de gobierno. Este, hubo un faltante de un dinero y una nómina. Y, este, pues, se hacen las investigaciones correspondientes. Es lo que yo conozco, es lo que yo sé y te lo comparto. Este, se hace una investigación. Y, parece ser que una pareja sentimental de ella es quien la implica, no nadie de nosotros, de la familia. Pues, león el alma, eso. Este, la verdad, pues, nunca le hemos deseado el mal para nada. Al contrario, este, queremos que le vaya bien. Y, de ahí, se desarrollan una serie de temas jurídicos y, pues, se defiende, no se defiende, si se defiende, se va al poder judicial. Y, pues, así como también la condenaron, la liberaron a ella también, ¿no? Y, y eso se, se politiza, se aprovecha. Esto que me decías, el 2015, lo agarran y lo dimensionan nuestros adversarios políticos de una forma muy grande. Porque, si tú te das cuenta, nomás lo utilizaron en la pura campaña y, nomás pasaron las campañas, se murió todo. Ya no volvieron a saber de nada. Pero ella sí siguió hablando, ¿no? No, siguió hablando, se siguió defendiendo y, y obviamente, este, eh, eh, ahorita tú puedes ver en qué situación están las cosas. No las voy a decir yo. Yo no tengo más que agradecimiento con ella. Me duele mucho por lo que haya pasado. Eh, pero ella acusó tortura también, un ensañamiento. Sí, pues, eso es lo que te digo. Sí, fue tortura, ¿tú la mandaste a torturar? Claro que no, yo creo que nadie, nadie ahí, este, yo he escuchado en los medios de comunicación como, este, inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que no, este, y se ha ido litigando el tema politizando. Pero claro que no, yo no voy a andar haciendo eso, hombre. Este, este, eh, pero bueno, yo respeto mucho a ella y su proceso, si ella tiene algo que decir o dirimir, con todo gusto que lo haga en los tribunales, yo, es lo que yo sé, es lo que yo he escuchado, y yo le deseo para bien eso. Tú mandaste procesarla, tú mandarle detenerla. No, 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 no tiene uno ese poder, pues fue, como te digo, la, la, la... Bueno, pero eres gobernador, ¿no? Claro, pues, pero no lo tiene uno ese poder, aunque seas gobernador, o sea, hay leyes que hay, hay cosas que hay que respetar. Entonces, en ese tema, te digo que no, nada de nada. Pero lo que pasó fue un robo, ¿en dónde ella estuvo involucrada? La involucró una pareja sentimental, de ella. ¿Y por qué cuatro años, este, en la cárcel estuvo? Pues, hay que preguntarle al juez, ¿no? Ella lo litigó muy bien, y después el juez digo, ¿sabes qué? No había, no había elementos, y qué bueno, qué bueno que salió, la verdad, que me da mucho gusto que, que ya esté haciendo su vida, ¿no? Tú no hubieras podido haber ordenado su liberación, o influido, digo, tomando en cuenta el poder que tiene un gobernador en el Estado también. Yo no me metí en el sistema... En nada. ...judicial, no, 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 no. En nada, o sea, te deslindas de Gisela Peraza y lo que le ocurrió. El sistema judicial, en el sentido de meterme con ella, no. Nada, lo que ella denuncia es eso, pues, de que hubo un ensañamiento, lo que denuncias tú de la persecución política, ella se sintió también que fue un ensañamiento, que fue un castigo, que fue tortura. Tiene todo su derecho, lo judicializó, lo reclamó ante los tribunales, y se está dirimiendo, ¿no? Qué bueno que lo está haciendo, y si ella siente que eso fue, y qué bueno que se está aclarando en los tribunales. Yo creo que es lo correcto para no andar con dímites y diretes, y sí o si no. Yo creo que la mejor forma es esa, ¿no? Pero, pues, hubo cambio. O sea, tú te das cuenta, en cuanto llega otro gobierno, cambian testimonios tres veces, hacen muchas cosas indebidas, dejan de reconocer acciones anteriores, cambian versiones, cambian expedientes. Entonces, te das cuenta, cuando vuelvo al tema político, pues, ¿no? Hay que englobar y poner esto en el tema político, ¿no? Si tú tuvieras algo que decirle a ella, ¿qué le dices para pasar otro tema? Que le deseo lo mejor en la vida, ¿no? Que si en algo algún día yo puedo ayudar, que cuente conmigo. Vamos a una reflexión de tu sexenio para después irnos a la prisión y a la persecución. ¿Cómo fue el sexenio? ¿Qué te dejó tu sexenio? O si fuera hoy el primer día de tu sexenio, ¿qué harías diferente? Sí, pues, son muchos temas, ¿no? Son muchas cosas que hay que reflexionar. ¿Qué me dejó? Una gran enseñanza, por supuesto. Altas y bajas. Temas muy trascendentales. Madurez. Ver las cosas diferentes. Mira, mi gobierno llega y marca un antes y un después en Sonora. Le guste al que le guste y al que no le guste. Marca un antes y un después. Seña de que seis años después todavía Guillermo Padre es este, ¿no? Para bien o para mal, pero ahí está. Yo lo que te digo es esto. Llegamos a romper, como te decía desde el principio, un hito. Un mito de que no se le podía ganar al sistema. Pudimos ganar. Los ciudadanos, ellos, votaron por un cambio. Y cambiamos la forma de gobernar Sonora. Redireccionamos los recursos, se los quitamos a los poderes fácticos y nos enfrentamos. Este, ¿qué me deja a mí? Que cuando haces cosas con una visión de estadista hacia futuro, vas a tener problemas políticos. Cuando haces y piensas con un tema a corto plazo, personal, te puede ir mejor. No hagas muchas olas, ¿no? Pero yo sí quería hacer el cambio en Sonora. Por ejemplo, un tema que a mí se me hace muy importante que platiquemos. Cuando yo llevo, yo quería dejar claro que iba a haber total transparencia en mi gobierno. Y dejo en el ISAF, que pudiéramos ver influido, a un contador que no era mi partido. No lo cambiamos. Para nada. Que se quede. Pues ya no me acuerdo el que estaba. Moya. No, no, no. Estaba otro. Este, Pablo. Ah, Pablo Antillón, exacto. Que se quede. No me acordaba. No tengo ningún problema. Yo no tengo interés en estar poniendo gente a mi modo. Si lo que quiero es que las cosas se hagan bien. ¿No? Dos. No pongo un contador, un contralor del Estado a mi modo. Lo abro a que lo ponga la sociedad. Que lo han cuestionado, que esto no la conocía yo a la contralora. Quiero decirte que voces al interior del partido, que al final de cuentas tuvieron la razón. Te estás dando un balazo en los pies. Porque lo que hacen todos los demás gobiernos es ponerle a la gente clave en esas dos posiciones para que no se sepa nada de su gobierno. Y que cualquier cosa luego la solapen y no se enteren los ciudadanos. Yo no quería hacer eso. Yo quería que se supiera. Por eso se habló tanto de estos temas. Fue un cambio radical en la política del Estado. Aunque la contadora no castigó, ¿no? No emitió procesos administrativos. Ella estaba perfectamente bien. Pues, ¿cómo no? Si casi todos los temas estos que estás ahorita tú hablando derivan de observaciones que ella hizo. No son de observaciones que hizo el nuevo gobierno. Claro que los observaba. No los llevaba más allá hasta que, obviamente, se le diera la oportunidad a cada funcionario que lo aclarara. ¿Pero los castigó? ¿Castigó? ¿Hubo castigos? Claro que lo hubo. Hubo algunos. Nunca se supieron. Bueno, pues, precisamente porque no era nuestra idea andar lastimando gente. Simplemente que se hicieran. Pero esas denuncias vienen desde allá. O sea, nosotros mismos generamos muchas de las observaciones esas. O sea, nomás para que te des una idea. Entonces, lo abrimos, pues. No, lo abrimos. Dimos apertura a la sociedad que se metiera en las entrañas del gobierno por primera vez en la historia. Y por eso ha generado tanta efervescencia. Porque por primera vez los ciudadanos se dieron cuenta. En cada licitación que hacía estaba un testigo social de la sociedad. ¿No? O sea, en cada uno. Entonces, por supuesto que todo eso se politizó porque yo lo permití. O sea, para mí era una política pública abierta. Y eso es muy importante que tú lo sepas. La mayoría de las denuncias que tú dices fue por observaciones de nosotros mismos, no de ellos. Que obviamente ellos le echaron. Pero una observación no es que seas culpable. Una observación es que, a ver, ¿qué pasó aquí? Explícamelo y compruébamelo. Ellos no las agarraron y nos metieron a la... Nos quisieron meter a la cárcel y de muchos los metieron antes de darle la oportunidad de que hacerlo. Que es a donde voy. El abuso de autoridad, un tema político de persecución política en el estado de Sonora. Y no voy a dejar de luchar para que no se vuelva a dar esa injusticia que hizo la gobernadora anterior. Con un discurso hueco que, a final de cuentas, se tuvo que tragar sus palabras. Porque, ¿dónde están? A ver, ¿quién no se acuerda de los 32 mil millones de pesos que se llevó Guillermo Paderez? Y que a la hora de la hora no pudo comprobar absolutamente nada. Pero el daño ahí se quedó. ¿Dónde están todos esos funcionarios corruptos de los que ella hablaba? Que aparte se les esculcó y se les analizó, se les persiguió, se les hizo todo lo que tú quieras. Y no encontraron nada. ¿Dónde está ese discurso? Ahí es donde yo te digo, ve quién me acusa, ve quién acusó, ve cómo termina, con nada en la mano. Ahí es donde te digo, fue un tema político. Era para destruir un adversario político, adversarios políticos. No era un tema jurídico. Porque si fuera tema jurídico, ahorita estuviéramos hablando y me trajeras una lista de los que están ahorita condenados y no te vas a encontrar ninguno. Porque todos se han defendido. Y yo no estoy metiendo las manos a la lumbre por nadie. Simplemente estoy hablando de una política en general. Estoy hablando de una política en general. De que no la debemos de permitir. Y no podemos permitir que haya presos políticos. Y no podemos permitir que nos vayamos contra los adversarios. Vuelvo ahorita con Claudia. Dijiste que tus amigos en su momento eran tu debilidad. En enero del 2013, una reunión que tuvimos con periodistas. En esa fecha te recomendaron incluso hacer cambios. Había desgasta ya. ¿Recuerdas? Fue una época antes de que llegara Claudia, antes de que llegara... Bueno, ya había llegado, tenía seis meses. Peña Nieto iba llegando. Vendría una época en ese momento, Guillermo, de exhibicionismo. Se mandaba un mensaje de que cada quien hacía lo que quería. ¿Recuerdas los amigos? Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué le dices a la sociedad de eso? Mira, yo tengo un carácter muy fuerte. Yo tengo un carácter muy fuerte donde defiendo lo que yo siento. Defiendo lo que yo pienso. Soy reflexivo y acepto cuando me equivoco. Y defiendo mucho a mis amigos. Sí, es cierto, es mi debilidad más grande. Yo a mis amigos los quiero mucho. Y tengo muchos, gracias a Dios. Y me lo han demostrado en las buenas y en las malas. Porque ellos saben la gran lealtad que yo le tengo a un amigo. O sea, para mí un amigo tal vez no es el mismo significado que le da cualquier otra persona. Y claro que son mis amigos y por supuesto que los he reconocido y a recíproco el cariño. Tengo muchos, gracias a Dios, que han estado, como te digo, en las buenas y en las malas. Muchos de ellos fueron mis funcionarios. Muchos de ellos. Es cierto. Pero vamos a hacer una aclaración o nada más una observación. Si mal no me equivoco. Y si me equivoco, corríganme. El gobierno del estado tiene alrededor de 60 mil empleados. 60 mil empleados. Y cada cambio de sexenio, yo creo que no se cambia ni el 5%. Porque son los que puedes cambiar. Los puestos políticos, los de base y todos, los niveles. Eso no los puedes cambiar. He oído propuestas de quererlo hacer. Les deseo la mejor suerte. Ojalá y lo puedan hacer. Le va a quitar una carga excesiva a la nómina del estado. Pero en esos pocos, pues uno obviamente busca que la encabecen. A quien le tienes confianza. A quien tú crees que va a poder desarrollar esa posición. Y te va a dar resultados. ¿Quién te falló? Yo revisado. No, pues podemos decir que fallamos todos en muchas cosas. Yo no quiero señalar a uno u otro. A los que sí vi en el camino que no me funcionaban, los cambié. Los cambié y hice algunos cambios en muchas áreas que yo no veía que me daban los objetivos. Yo me trazaba los objetivos muy claros, como te digo, yo soy muy ejecutivo en eso. A ver, yo quiero los mejores niveles de empleo. Quiero los mejores niveles de inversión pública. Quiero los mejores niveles en todo. Así en cada uno. Y los iba revisando yo. Independientemente de que se hacían grías por acá y grías por allá. Yo revisaba objetivos muy claros. Por eso, con Torgo, yo te digo, independientemente de lo que digan o no digan, revisen las estadísticas de mi gobierno y ninguna me ganan. Porque lo hicimos con un objetivo muy claro. Que era que el gobierno fuera muy eficiente a pesar. Yo lo pongo de esta forma. Si tú quieres a alguien. Si yo no me voy a ir ahorita en campaña. Yo te diré, a ver. Si tú quieres a alguien que se va a tomar la foto allá con una rosa y entregando una banqueta, entregando una silla de ruedas, vota por ellos. Si quieres que alguien haga las cosas, te dé resultados, acomode el lugar, que sea eficiente y cambie y lente a los problemas torales del Estado, vota por nosotros, no votes por ellos. Nosotros sí le entramos. Entonces, las estadísticas ahí están muy claras. Si se desgastaron mucho, pues claro, muchos se desgastan en el camino. Por eso tuve cuatro secretarios de gobierno. ¿Cuatro tuve? Dos, ¿no? A ver, Héctor Larios, Roberto Romero. Tres, tres, perdón. Y terminó... Y Prisiliano Meléndez. Y Prisiliano terminó. Tres tuve. Tres secretarios de gobierno. ¿Se enriquecieron tus amigos? A uno les fue bien, obviamente. Por supuesto que les fue bien. A muchos de ellos yo los conocí ganando 6 mil pesos al mes. Y después de repente llegaron de funcionarios y estaban ganando 70, 80 mil pesos al mes. Por supuesto. A uno los he visto con mejor nivel de vida. Pero se enriquecieron del gobierno, hicieron negocios. No, yo lo que he visto es que ninguno de ellos, a los que les han cuestionado su patrimonio, les han comprobado que hicieron nada ilegal. Es lo único que yo te puedo decir. Lo demás, pues lo dejo a la voz populi, porque yo no puedo estar consciente de esos 60 mil empleados del gobierno. Pero de tu círculo cercano, ¿tú los defiendes tú? Es decir, ¿das fe de que no fueron personas deshonestas? ¿De que no se enriquecieron? ¿Qué es lo que dice la gente? Yo te puedo decir eso con toda claridad. A ninguno lo han acusado de eso y le han comprobado algo. Y te digo, me estás preguntando un tema muy difícil, porque te estoy diciendo que sos muy amigo de mis amigos. Sí, lo dijiste. ¿Sigue siendo tu debilidad? Sigue siendo mi debilidad. A mí la amistad es muy fuerte. Por eso en el Estado tengo tantos amigos y por eso defendí tanto a Sonora. Porque cuando yo tengo algo en el corazón que defender, lo defendo a capa y espada. Y por eso, para mí hubiera sido muy fácil evitarme un problema muy grande. Cierro el acueducto. ¿Pero por qué no lo hizo Guillermo Padres? Porque Guillermo Padres no es así. Guillermo Padres nunca va a traicionar a sus amigos ni a quien le da la confianza. Lo va a hacer. ¿Con un costo muy caro? Muy caro. Muchos me dicen, te equivocaste. Tal vez. ¿No te arrepientes? No, porque de veras que no te pudiera ver a los ojos y decirte me dobló con esa amenaza el secretario de Gobernación y ahora ya no tienes agua. Y a lo mejor hubiera llegado todo mechudo aquí porque no te hubieras podido bañar. ¿Quién sabe? Me da un enorme gusto cuando a la gente les digo, oye, ¿te bañaste hoy? Pues sí. ¿Qué a todo dar? Oye, ¿y hay vivienda? ¿Qué a todo dar? Entonces digo yo, pues sí, sí valió la pena. Oye, ¿y hay viviendas nuevas? Sí, pues valió la pena. ¿Cuál fue tu error en tu gobierno? ¿Qué hace? Muchos, muchos. Es que no te los podría enumerar. ¿Tu principal error? Mi principal error, creo yo, fue ser demasiado abierto y transparentar todo. O sea, ser demasiado, hacer las cosas diferentes a como era el hibrido. Creo que me aventuré a ser un gobierno diferente en un tiempo en que la sociedad todavía no lo entendía, en un momento en el que iban creciendo las redes sociales. Apenas iban creciendo, en un momento en el que yo quise involucrar a mucha sociedad en mi gobierno, cuando lo debería de ver cerrado más, pensando un poco más en Guillermo Padrés, no en Sonora.